Café con Plot es una especie de guiño dedicado a la idea de que el café tuvo durante mucho tiempo una especie de función conspirativa respecto al orden establecido. Lanzaron una perspectiva sobre la importancia de algo tan común para nosotros como es la institución del café, la importancia cultural y política que ha tenido en la construcción de la experiencia moderna. Gracias por ver el video.